Lo más importante en este mes es la Revolución Mexicana y es por eso que diferentes lugares culturales de la localidad se vestirán de gala con eventos alusivos a esta fecha. Tal es el caso del Museo Casamata, el cual contará con diferentes eventos entre los cuales destacan la participación de diferentes escuelas como el ICEST, que presentará una exposición fotográfica o la Escuela Modelo también, que tiene agendado un concurso de oratoria con la temática de la Revolución Mexicana. Por parte de los amigos del Museo Casamata, realizarán el día 25 un homenaje a la señora Delia Domínguez y también se estarán presentando en conferencias con temas de la Revolución y unos conferencistas serán el señor Andrés Cuellar. Y pues bien, ahí tiene usted esta información.